Hola que tal amigos youtuberos, aquí su camarada Nitu Tum, seguimos con las olimpiadas, estas son las temporadas Ay mi puto favor, a ver pícale wey, pues dile que se sube el creeper o que, no dale wey Ok, ok, yo estoy paseando aquí, nada creeper porque ya le calculo wey, para no moverse, trépate a la verga el bote wey Trépate puto, listo Ahí me iba a romper otra vez allá abajo, la verga los compuertos de nuevo wey Aquí estoy, en el pinche bote wey ¿Cómo vas a estar en el bote si el bote está hasta acá atrás wey? Estás bajo el agua wey Ahí está no? No wey, el bote está acá, ahí está ya ya Regresó un coma gacho Está bugueado wey, el pinche creeper wey Bueno raza, entonces vamos a empezar las olimpiadas del kayak o como se llama esta verga Kayak se llama Kayak señores Y ahora sí, a lo que es Drury Chensha 3, 2, 1 Desde las olimpiadas del tepesco al hoyo, vámonos Disco clatero, pinche tuntum wey, te pasaste de verdad Mira, 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 miren Vamos señora Capone, usted se puede la medalla de México, ¿cómo se va a llevar la medalla en oro? Vamos México, saca la medalla Ah, me estrellé, ¿y ahora? Ya valiste madre, ¿cuántos botes llevas? No, más uno Señores, México se ha quedado atrás Vamos, ¿tú de qué país eres tú, Coto de pinche? Nigeria Nigeria, el nigeriano va arriba señores Venga, se lo va a llevar el bote Y el Alcapone está construyendo un bote Qué pedo con el Alcapone señores Ahí vienen, miren, México viene Dale, dale, botes pinche tuntum Vamos señores, vamos, vamos Aquí se va a poner bueno este pedo Pero está muy negro, güey, qué pedo Pues es de día, coño Como le ponen día Piche bote, güey Time set day, ¿no? No, este, time day nada más Time, espacio day ahí está, ahí está, señores y qué pedo, se ha desaparecido Corto Motrix y México, México, viene México viene en putiza, vamos, vamos, vamos qué pedo, ah, otra vez se metró se le reventó el bote al pinche nigeriano otra vez ah no, al mexicano vamos, ah, ya casi llego, ya casi llego mira, mira, mira el pinche tuntún de lo que te estás perdiendo, wey no, no, ya perdiste, wey porque tenías que caer adentro del agua, wey ahí está la verga, corre México, corre ah, cayó afuera, sí, cayó afuera cayó afuera, México, viene a putiza ah, ya te la pelaste, entonces ahí está, wey estos son los rápidos, wey qué pedo, wey, cómo quedes afuera bueno, ahí está la palanca, wey ahí, 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 ya la palanca, wey pues quién ganó, wey, porque el nigeriano quedó afuera también no, wey, ve estas mamás vas a patinar, wey bueno, gente, esta fue la super kayaks olimpiadas México versus Nigeria que ganó el nigeriano bueno, raza, yo me despido ¿algo quieren decir, señores? que estuvo robado este pinche mapa mal hecho, wey si sales hecho verga entonces perdimos los dos, ¿no? un empate, un empate bueno, gente, yo me despido nos vemos hasta los próximos adiós pasen por el canal de estas dos personas, eh hago el link en el screenchamp por favor chica, 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 chica chica, chica